Vamos a hablar de inferiores de la Liga Esperanzina, que hubo actividad el fin de semana, se está jugando bastante seguido porque recordemos que viene un poquito atrasada la cosa con el tema de inferiores. Estamos recién en esta fecha que se jugó, fue la décima, y todavía quedan cinco, y los play-off. Así que hay que meterle un poquito de ritmo al campeonato de inferiores, el clausura de Diego Albrecht, que tuvo actividad. Estamos viendo imágenes de Argentino, que estuvo enfrentando con sus categorías oficiales en el 12 de enero a Libertad. Una jornada positiva para Argentino, con dos triunfos en sobre cuatro partidos. Octava ganó 1-0 con un gol de Matías Berguín, séptima perdió 2-0, sexta ganó 1-0 con un gol de Augusto Porto, y lo que estamos viendo son imágenes de la quinta que empataron sin goles. Hay tres categorías de Argentino que se destacan, la sexta, que es la vigente campeona, que está segunda, con 19 puntos, junto con Central, a tres del líder, que es Unión Progresista. La quinta, que está tercera, con 15 puntos, igualando con el cuarto, que es Unión de Esperanza. Y la séptima, que está quinta, por el momento afuera, con 20 puntos, pero que está a uno del cuarto, que es Atlético Frank. En cuanto a las Juniors, no están teniendo su mejor campaña, pero es lógico porque en la mayoría de los casos son chicos que tienen un año menos que sus rivales. Enfrentaron a Argentino López como visitante. Fue una buena jornada igual para los chicos de las Juniors, porque hubo dos victorias. Octava, que ganó 5 a 1, con dos goles de Benjamín Becker, uno de Gervasio Díaz, uno de Damián Moro y otro de Samuel Props. Y triunfo de la séptima, 3 a 0, con goles de Santino Marconi en dos ocasiones y de Emilio Ramonda. Además, la sexta empató 1 a 1, con un gol de Emiliano Vallejos y la quinta perdió por 2 a 0. Pasamos a hablar de los chicos de Central, que enfrentaron a Mitre en Esperanza, en el Francisco Pachi Ominal, con un balance positivo, también con dos victorias. Octava ganó 3 a 0, con goles de Valentino Izquierdo en dos ocasiones y Santino Botelli. Séptima perdió 4 a 0. Sexta ganó 2 a 1, con goles de Rafael Aguirre y Joaquín Funes. Y quinta empató sin goles, todo esto como decíamos en la cancha de Mitre de Esperanza. En cuanto a Central, se destacan dos categorías. La quinta, vigente subcampeona, que está primera con 20 puntos, le saca 3 a Mitre, que es su único escolta. Y la sexta, que está segunda con 19 puntos, junto con Argentino, 3 por debajo del líder que es Unión Progresista. Y cerramos justamente con el Depor, que enfrentó como visitante a Santa Clara, allá en las instalaciones de la Bea Azulada, que únicamente está compitiendo en inferiores este año. Y también fue una muy buena actuación del Depor, que se llevó tres triunfos de Santa Clara. Octava ganó 1 a 0, con un gol de Elías Falcini. Séptima ganó 3 a 1, con goles de Elías Acevedo, Martín Novak y Lucio Pérez Lindo. Sexta ganó 2 a 1, con dos goles de Martín Cerdá. Y quinta, perdió por un tanto contra cero. Y se destacan también tres categorías del Depor. La sexta, que está primera, con 22 puntos. Le saca 3 a Argentino y a Central, que son escoltas. La quinta, que está tercera, con 16 puntos, a 4 del líder central. Y la séptima, que también está tercera, con 22 puntos, a 2 del líder, que es Libertad de San Jerónimo. Hoy el Depor está metiendo tres categorías a los playoff. Próximos enfrentamientos, por la fecha 11. Argentino visita a Defensores del Oeste con sus categorías oficiales. Y recibe a Argentino de Fran con sus categorías juniors. Central estará recibiendo en el Fedele a Belgrano de Zapereira. Y por último, Unión Progresista visitará a Unión de Esperanza, en lo que será la fecha 11, de la clausura de divisiones formativas.